¿Qué es la Jarras de Edad? ¿Qué es la Jarras de Edad? Si nos fijamos en las Jarras, en uno aparece la letra A inscrita y en el otro aparece la letra R. La A significa aprobado, eran aquellos candidatos que eran aprobados para ocupar el cargo, mientras que la R significa recusado y eran aquellos candidatos que aunque los electores hubieran propuesto, el pueblo entendía que no eran aptos o que eran recusados y entonces su nombre se metía en esta jarra. Hoy en día no se actúa de esa manera, simplemente se introducen los votos en papel indistintamente, se reparten a lo largo del pleno, no tiene otra especificidad. Estas Jarras son del siglo XIX y como digo, hoy en día se utilizan simplemente para introducir el voto. Y luego el tintero también tiene su carácter simbólico de alguna manera, de la esquivanía de aquella época. Y en la toma de posesión es habitual también que estén presentes los maceros, que son dos personajes que simbolizan de alguna manera el poder con los atuendos típicos, tradicionales, con el escudo y tal, y de alguna manera simbolizan el poder, no tienen otra función sino simbólica. ¡Gracias!